Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fueron elementos de la Policía Federal quienes realizan labores de seguridad y vigilancia en sustitución de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, quienes detuvieron a 10 personas como presuntos responsables de realizar actos de vandalismo en las instalaciones de la Plaza Comercial Tamarindos. También informaron que luego de las manifestaciones realizadas la tarde del miércoles, se detectó un grupo de sujetos quienes aprovecharon el acto de protesta para realizar daños y saqueos en locales comerciales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.